Ojo esta historia sobre un préstamo usurero que una financiera decidió vender a otra al ver que el usuario no pagaba, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Un juzgado de Bilbao ha desestimado la demanda de una financiera contra un socio de Facua al no demostrar en el procedimiento judicial que había comprado su deuda a otro prestamista. Aunque nuestro equipo jurídico expuso en su contestación a la demanda que el préstamo incluía tanto intereses como comisiones abusivas y que se reclamaba sin justificación alguna un importe de casi el triple del dinero prestado, la jueza ni siquiera ha considerado necesario valorar esas cuestiones. Le ha bastado con comprobar que el demandante, la empresa Osmar Capital, no había acreditado que hubiese adquirido la deuda a la entidad financiera que prestó el dinero a nuestro socio, Money Man. Y es que el documento con el que Osmar Capital pretendía demostrar esa compra estaba creado y sellado por esa misma empresa, en lugar de por quien concedió el préstamo. La historia comenzó en julio de 2022, cuando nuestro socio Odey solicitó a Money Man un préstamo de 750 euros con un plazo de pago en 30 días. Durante ese periodo se encontró con grandes dificultades para hacer frente al abono que se agravaron además debido a que el importe que tenía que pagar ascendía a 1.022 euros. Es decir, en solo un mes la deuda se inflaba en un 36%. Y es que el préstamo incluía una comisión por gestión de 272 euros. En cuanto al interés, suponía nada menos que un TAE del 4.011%. Usura no lo siguiente. Pero además, las condiciones particulares del contrato también recogían que en caso de demora en el pago se impondría una penalización por reclamación de impago de 30 euros y la posibilidad de exigir otro cargo añadido porcentualmente sobre la cantidad del préstamo. Vaya con los de Money Man. Pero cuando transcurrieron además esos 30 días, Money Man no reclamó a Odey el importe establecido en el contrato, sino otra cuantía muy superior, en plan random, sin explicarle por qué. Le exigía nada menos que 1.789 euros. Más de 1.000 euros por encima de los 750 euros que él le acababa de prestar hace unos días. El usuario intentó empezar a saldar la deuda e ir pagando poco a poco. Hizo dos abonos por un total de 130 euros, pero como el importe que le estaban exigiendo le parecía un abuso, decidió acudir a Facua a finales de 2023. Nuestro equipo jurídico se dirigió a Money Man para advertir de las numerosas irregularidades existentes en el contrato y reclamar que procediese a anular todas las comisiones e intereses que exigía el usuario. Es decir, planteamos que Odey solo tuviese que devolver el importe que faltaba de esos 750 euros que le habían prestado. Para sorpresa del usuario y para la nuestra, mientras estábamos tramitando esa reclamación y esperando la respuesta el 30 de enero de este año, recibe una demanda judicial de otra empresa, Osmar Capital, que decía haber adquirido la deuda que Odey mantenía con Money Man. Esta nueva empresa exigía el pago de 1.999 euros. La cantidad representaba justo un euro por debajo del límite que establece la ley para reclamar deudas en los tribunales sin la obligación de contratar para ello a un abogado y un procurador. Es decir, lo llevaban a los tribunales pero intentando que le saliera lo más barato posible. Al valorar los argumentos que expusimos en la contestación a la demanda, la jueza ha dictado sentencia en contra de las pretensiones de Osmar Capital y ahora nuestro socio no tiene que pagar absolutamente nada, ni siquiera el dinero que faltaba para devolver los 750 euros que le prestaron. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Gracias por ver el video.